Este Consejo Municipal acuerda autorizar la Administración Municipal con el inicio del procedimiento de arrendamiento del inmueble en donde se ubicará la oficina periférica de la Municipalidad de Pérez Ceredón, esto con fundamento en lo expuesto en numeral 167 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública, contando con todos los insumos requeridos que son debidamente aportados por la Administración Municipal y la aprobación de la justificación remitida. Siendo el bien inscrito en el folio real 49-938-F000, plano catastrado SJ-1055-735-2006 y ubicado en el local comercial número 63 en el Centro Comercial Monte General. Se solicita acuerdo definitivamente aprobado. De esta manera se dio a conocer en el Consejo Municipal de Pérez Ceredón que el Ayuntamiento tendrá una oficina periférica nuevamente. El proyecto ya está y se espera pronto las mejoras y adecuación del local que estará en Monte General en Daniel Flores para la atención de todos los usuarios. Años atrás la Municipalidad tuvo su oficina periférica en ese espacio, pero se había cerrado. Ahora nuevamente se retoma este proyecto con el fin de ofrecerle a los contribuyentes un nuevo espacio para realizar los trámites.